Buenas noches compañeros, docente, mi nombre es Yajaira Mulvela, el ejercicio que voy a realizar es sobre la respiración diafragmática. Dentro de la respiración diafragmática tenemos tres pasos, que es la inspiración, retención de aire dentro de los pulmones y la inspiración. Vamos a hacer tres veces el mismo ejercicio, donde vamos a inhalar primero y vamos a asumir el abdomen y luego este... inhalamos. Empezamos. Espero les haya gustado el video, hasta luego. Compañeros muy buenas tardes, en esta ocasión voy a hacer el ejercicio de relajación de los músculos. Primero la relajación del cuello, que es así. Ahora, a continuación la relajación de los brazos. Y de las piernas, una especie de un cerramiento para poder tener un mejor desenvolvimiento escénico. Gracias. Buenas tardes compañeros, en esta oportunidad voy a hacer el curso de vocalización, el curso de expresión uno, el ejercicio de las vocales. A, E, I, I, A, E, 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 I. Un trabalengua. Dice, acuesta, le cuesta, subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la expresión verbal con el portafolio en la boca. Acuesta, le cuesta, subir la cuesta, y en medio de la cuesta, va y se acuesta. Gracias. 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 Gracias.